El gremio de hostelería de ASECEN celebraba este fin de semana la primera edición de Entre Pucheros y Porrones, una iniciativa que se volverá a llevar a cabo el próximo fin de semana, los días 5 y 6 de marzo, y que pretende dinamizar el sector y recuperar tradiciones de la gastronomía manchega, una buena excusa para salir y disfrutar de una jornada con familia y amigos en torno a la mesa. Pues nosotros en estas jornadas queremos hacer con el puchero y el porrón una fiesta en estos dos fines de semana, una fiesta y que no vamos a acabar ahí. Tenemos mucho folclore por delante y mucho de comer, de beber, con un precio razonable y provocando que la gente salga, salga de su casa y sea un motivo. Sabes que necesitamos muchas veces un pequeño motivo para ponernos en movimiento, cualquier cosa. Yo creo que vivimos la época, soy optimista, hay que ser muy optimistas con todo y hay que ser un poquito más alegres. La época de, venga, vamos a perdonar cosas y a cabrearnos, no hay que cabrearnos, pero a salir a la calle y beber, vino con todo el mundo. Pues probando lo que son los pucheros y los porrones, una comida muy típica, lo que son de aquí de Castilla-La Mancha, concretamente de Alcázar, y aquí con mis familiares lo que es probando lo que son los pucheros y los porrones y pasando lo que es un rato divertido aquí en familia. Han sido 18 los establecimientos participantes en los que por el precio de 2,50 euros se ha podido degustar platos tradicionales de cuchara en cazuelillas para dos personas. Cada varo restaurante ha optado por uno de estos pucheros como el potaje de cuaresma, guiso de patatas con carne, arroz con conejo, alubias o cocido, muchos de ellos sacados de las páginas del Quijote, un homenaje más a Cervantes en el año del cuarto centenario de su muerte. Y hemos hecho un plato muy típico de aquí de La Mancha, un guisito de ternera con patatitas, pues para estos días de frío que nos acompañan, que podamos paliarlos de una manera buena con un buen porrón de vino tinto que es tan típico de aquí. Tenemos un guiso de mero con patatas, o sea que ahí hemos hecho un guisete. Pero así la gente ya de más normalita, de 30 años para arriba, de 35, pues le hace mucha ilusión el probar y le trae el recuerdo. Ay, me recuerda cuando mi madre, mi madre hacía, ay, mi abuela también, viene y sirve y entonces es una fiesta, la calle es una fiesta. Acompañando a los pucheros un buen porrón de vino, cuyo uso no es siempre fácil, pues requieren de cierta habilidad. Para evitar accidentes, los establecimientos repartían también baberos a sus clientes. Sí, le va a soltar difícil porque muchos se machan. Luego, aparte de eso, el pitorrillo ese es muy ancho, o sea que anoche tuvimos una buena. Es que ya llevamos un poquitín de práctica, porque ayer empezamos, aunque este hay que experimentarlo un poquito más, o sea que a lo largo del día cogeremos más experiencia, pero muy buena esta experiencia. De momento, la iniciativa ha tenido muy buena acogida. Han sido muchos los alcazareños que, a pesar del frío, han salido este fin de semana a disfrutar de estas jornadas que también han atraído a visitantes de otros lugares. Yo he venido de Valencia para ver la semana gastronómica también. Estupenda. Hay que repetirla. Tenemos que mantener la tradición, tenemos muy buena cocina, tenemos muy buenas recetas y hay muchísima tradición y hay que mantenerlo. Que muy bien, muy bien, muy bien. Todas las iniciativas que conduzcan a engrandecer Alcázar, que siempre hemos sido la población mejor de Ciudad Real, pues tenemos que volver a recuperarlo. Las jornadas de pucheros y porrones, recordamos, se volverán a repetir el fin de semana que viene, el primero del mes de marzo, y desde el gremio de hostelería, confían en que cuente con la misma afluencia de público y que esta actividad tenga continuidad en los próximos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!